y dar a dony, dar a saca, hasta la que no se salte, el aneh, altenaca, si el dominio no, no me saca, 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 no me saca. Hoy te veo arreglada, porque ya no queda nada, mi nuevo amor de cada día se parece más a ti. Tu mirada me hipnotiza, hoy recuerdo tu sonrisa, y encima mi nuevo amor, te parece más a ti. La miro a los ojos de reflejar en ti, mi beso en su boca y más me acuerdo de ti, desnude mi cama, ella que me ama, y encima su amor, se parece más a ti. La miro a los ojos de reflejar en ti, mi beso en su boca y más me acuerdo de ti, desnude mi cama, deja que me ama, y encima su amor, se parece más a ti. Y cómo olvidarte, si se parece tanto a ti. Hoy te veo arreglada, porque ya no queda nada, mi nuevo amor de cada día se parece más a ti. Tu mirada me hipnotiza, hoy recuerdo tu sonrisa, y encima mi nuevo amor, te parece más a ti. La miro a los ojos de reflejar en ti, mi beso en su boca y más me acuerdo de ti, desnude mi cama, ella que me ama, ella que me ama, y encima su amor, se parece más a ti. La miro a los ojos de reflejar en ti, mi beso en su boca y más me acuerdo de ti, desnude mi cama, ella que me ama, ella que me ama, y encima su amor, se parece más a ti. Y donde quiera que estés, ¡siempre en gallo! Quiero